¡Hey! ¿Qué pedo mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video un poco diferente Justamente El día de hoy es 8 de marzo Y nosotros hoy Los Marines empezamos a doblar Nuestras mangas En todos los videos que me han visto siempre ven que traigo las mangas Hacia abajo porque en tiempo de De invierno Nosotros usamos las mangas con las mangas Hacia abajo pero justamente hoy ya las Empezamos a doblar, no sé si han visto fotos Si no igual aquí les pongo fotos De como es con las mangas dobladas Y pues Tengo que doblar las mías y les quiero Enseñar a ustedes como doblar las mangas Como todo un campeón Así que si quieres Aprender como doblar las mangas como Un militar perrón Quédate a ver el video Fierro pues Para empezar aquí está la camisa Y nosotros nos abrochamos La camisa con botones Entonces para poder doblar las mangas Yo lo que hago es abrochar El primer botón Y el último Porque al momento de estar así Girando la camisa Que no se abra toda acá Bien feo Entonces agarras la camisa Y lo que haces La tiras en el suelo Pero te tienes Que cuidar Que esté así Super planita Que por ejemplo Que por ejemplo Las partes de aquí abajo No se le salgan para acá Y así Espérate que esté super plana Aplanas muy bien la manga Que vayas a doblar Por la otra no te preocupes Porque vamos a doblar una a la vez Entonces en la parte de aquí Tenemos unos botones Que es donde te aprietas aquí el puño Y hay que abrocharlo Bueno yo lo que hago Muchos no lo hacen Pero yo lo hago Este botón Lo abrochas En el último hito Ahí como se puede ver Lo abrochas Entonces ya Te procuras Que quede Bien planito Y lo que haces Agarras la camisa De acá Y la giras Hacia acá Así Que quede Algo así Que arriba Nomás quede tu nombre Y todo eso Entonces en la manga Aquí en la parte Del sobaco Queda Un triangulito Y lo que haces En toda la manga Va a ser Doblarlo Lo doblas Para Que quede Lo más rectangular posible Porque si dieron cuenta Ahorita Estaba así como que Ovalada Así bien fea Entonces lo que haces es La doblas Y así queda Lo más rectangular posible Entonces Ahora Te vienes para acá Y aquí al inicio Lo que vas a hacer Es Empezar A doblar Agarras Sujetando bien Esta parte Porque si no Como que se viene así Entonces Agarras Y aprietas Ahí te queda Entonces Doblas La manga Más o menos ahí Que quede algo así Y aquí en la parte De adentro De donde tú Mete tu Tu manita La sostienes Con estos dedos Y con tus pulgares Vas a empujarlo Hacia adentro Así Tiene que ir quedando Algo así Y siempre Vas a ir Aplanando Y otra cosa Procura Que siempre sea Alrededor de cuatro dedos Si se fijan Ahí están Cuatro dedos ¿Por qué? Porque luego Si lo haces más grande En tu brazo Queda así como que Un chorizón Y se ve bien feo Entonces Procura que sea Alrededor de cuatro dedos Entonces ahí tenemos Los cuatro dedos Y lo que hacemos Es igual Aquí está el primer Doblez Lo doblas Lo sostienes De las orillas Empujas hacia abajo Para que se quede ahí Firme Y con tus pulgares Vas a Doblarlo De adentro Hacia afuera Así Entonces Las orillas aquí Vas procurando Que Quitarle todas Estas arrugas Todos estos dobleces Feos Para que vaya quedando Algo Bonito Entonces otra vez Doblas Y empujas De adentro Hacia afuera Que vaya quedando Algo así Igual Las orillas Vas Limpiando aquí Todo este Movimiento sexy Haces Otro doblez Empujas Empujas Y con tus pulgares Empujas aquí Que vaya quedando Así Si se fijan Aquí Nos va quedando Así como que Esta Esa línea Así Esa división Ahorita les voy a explicar Para que es eso Entonces Vamos a hacer El último doblez Doblas Igual Sostiense ahí Empujas Empujas la manga Acomodas Todo este show Así Que quede Lo más plano Posible Que no tenga Nada de arrugas Nada de nada Las arrugas Estas No más Jalas así Con tus Con los dedulces Que vaya quedando Bien Entonces Cuando parar Tú tienes que parar Más o menos Aquí Ya que vayas a llegar A la altura Del subaco ¿Por qué? Porque aquí Nosotros tenemos Una bolsa Entonces Esta bolsa Nosotros la tenemos En el hombro Esa bolsa Nosotros la tenemos Aquí en el hombro Entonces Si tú te pasas De ahí Pues va a tener Acá la manga Y se ve bien feo Ni te la va a poder poner Acá va a tener el doblez Y si la haces Más abajo De esa bolsa Te va a quedar Aquí en el codo Para que se den una idea Aquí está la blusa Entonces Aquí está la bolsa Que les digo Ya más para arriba Pues te queda en el hombro Y más para abajo Está en el codo Entonces lo ideal Es que te quede Dentro de la bolsa Aquí como Abajito de la De la tapita De esta de la bolsa Ahí es lo ideal Entonces Ya que terminas De doblarla Lo que hay que hacer es Limpiar Que esté bien Verificar que todo Este Perfecto Y ahora pues Te la tienes que medir Entonces Le quitas Los botones Para poder ponértelo Y Metes la mano Y si se fijan Ahí está Muy apretada No entra En todo mi brazo Normalmente Siempre Hay que hacerla Apretada Por varias razones Si empiezas A hacerla apretada La puedes ir haciendo Un poco más grande Entonces Va quedando Un poco mejor Normalmente Si se fijan Nosotros Siempre la haremos apretada Porque queremos Vernos bien Pues Nadie le gusta Tener una manga Así toda Guanga Entonces Esta parte Que les decía La línea Esta Lo único que tienes que hacer Es jalar tantito Con mucho cuidado Porque si jalan Muy Muy fuerte La manga Pues se abre Todo y te va a quedar Bien guanga Empieza a jalar Despacito Y te la vas Poniendo Ahí si se fijan Ya va entrando La manga Ya lo único Que tienes que hacer Es Te la pones Lo ideal Es que Doblen Las dos mangas Antes de ponérsela Porque siempre Como te queda apretada Ya te las pones Y lo que haces Es Empiezas A jalar aquí tu manga Acomodándola En tu brazo Igual con la otra Vas a estar así Jalando Porque como está apretada Ya para quitártela La verdad Es un show Normalmente siempre Deshago la manga Ya me quito esto Porque si Nos tiene que quedar Apretada Como les digo Para verte bien Y Ya lo que haces es Te la acomodas Y te tiene que quedar Algo así Si se fijan La manga Pues se ve bien No se ve No está muy abajo Tampoco la tengo Muy arriba Está A la mitad de mi brazo Está a una altura correcta Porque también Si les traes las mangas Muy abajo Se ve muy feo Y si la traes arriba Pues ni te la puedes poner Así va a estar todo hecho Y pues prácticamente Eso ya fue todo Espero que les haya gustado Este video Espero que se hayan Entretenido un rato Así que ya saben Como doblar mangas Como todo un campeón Para que Se vean como yo Así de perros Y Suscríbanse Para que sigan viendo Más videos en el canal Y si quieren que les haga Más videos así De tutoriales De uniformes O cosas que hacemos aquí Pues nomás Háganmelo saber ahí En los comentarios Y con mucho gusto Se los hago Y pues A partir de mañana Me van a ver así En la mayoría de los videos Si grabo con mi forma Y los veo En la próxima ¡Suscríbete al canal!